Amigos, buenos días. Buenos días para todos. Ahora los perritos estamos entre la selva. Vénganse para acá. Hola, hola. Hola, hola. Ay, ay, despacito, linda. Me duele. Estás muy grande. A ver. A ver, calmada. 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 Calmada, calmada. Todo eso, todo eso tienes que decir. Amigos, buenos días para todos. Aquí andamos. Y vino Benjas a ayudarme a tumbar el árbol y tenemos un desastre para salir. Va a estar difícil, pero como quiera tengo que salir con la manada como del lugar. ¿Y dónde están los demás? Sandy, ¿qué haces ahí, Sandy? Espérame, déjala abajo. Sandy. ¿Qué haces ahí? Vente. Vente, travesilla. Ay, ay, casilla. Ay, 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 ay. Ay, es que me dio miedo y me subí ahí. Ya, no te subas. Aquí, espérate. Han estado jugando con maderitas. Bueno, pues parte del show. Ahorita tenemos que recoger todo eso. Todavía nos espera bastante trabajo. Pero ahora es justo innecesario porque el árbol se necesita podar cada temporada para poder que no crezca más y no nos tumbe la barda, ¿verdad? Que crezca otra vez como debe ser. Y bueno, pues aquí andamos. Hola, Sandy. ¿Dónde están todos tus hermanillos? ¿Y dónde está el Víctor y el Albert? ¿Víctor? ¿Albert? No, pues dónde estará ya. Como quiera les tengo abierto. Como tenían que podar, pues me la tuve que abrir para que los perritos estuvieran a salvo. Pero a ellos no les importa que iran a nadar aquí entre la selva. Y bueno, vamos a pasar con la manada y ahorita les cuento aventurillas del Benji y sus amigos.